Hola, yo soy Luis Towers, soy artista de nuestra amada música Champeta y quiero decirles que llevo 32 años haciendo nuestra música, representando nuestro género, representando nuestra cultura, y ha sido algo de gran orgullo, ya que a través de la música hemos tenido la posibilidad de crecer. En mi caso, he tenido la oportunidad de salir a representar a nuestra cultura, a nuestro género, en escenarios de Europa y los Estados Unidos, y claro está, también he tenido la posibilidad de viajar por gran parte del país nuestro, Colombia, también representando nuestro género, y es algo de lo cual me siento muy orgulloso. En estos momentos lo que pedimos es ser reconocidos como patrimonio inmaterial de nuestra ciudad, Cartagena de Indias, porque nosotros la representamos y tenemos ese derecho. ¡Hola! Hola, mi nombre es Natalia Díaz Padilla, más conocida como Nativa la Reina de la Champeta. Hago parte de la organización Aso Music Champeta. Inicie mi carrera artística desde muy temprano, a los 23 años, en el año 2008. Mi primera canción fue La Champetuba, una canción que puso a bailar a muchísima gente a nivel nacional e internacional. Quisiera cantarles un pedacito de esa canción. Soy una mujer que valgo mucho, y para darles tengo mi corazón. Durante mi carrera he logrado grabar más de 100 canciones, y en esta oportunidad, en nombre de los artistas, queremos pedirle a todos los entes institucionales, apoyar al género, apoyar a los artistas. Muchísimas gracias. Empecé hace aproximadamente 19 años, en El Sabor Estéreo, quien me dio la oportunidad de grabar una canción llamada La Bella Chama, muy bonita canción. De ahí conocí al maestro Viviano Torres, que me dio la oportunidad de ser corista de su agrupación, Anes Swing. Y pues de ahí en adelante he grabado otras canciones para otros picó que me han dado a conocer, como La Sirenita Encantada, Se Fuiste, Cueste lo que Cueste, canciones que he grabado con grandes artistas, dúo también, e individual. Y pues también pertenezco a la Aso Music Champeta, asociación que nos representa, que representa al género, como tal, de la mano de Viviano Torres. Y pues, vamos pa'lante, vamos pa'lante con la bendición de Dios, sé que vendrán cosas buenas para nuestro género y bendiciones para todos. Te lo dice el Mante y la Melodía de la Calle. Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Fray del Castro, valiente, más conocido como Mr. Pocho, la leyenda viva, el peso pesado de La Champeta. Vengo cantando Champeta desde el año 1995, grabando éxitos y clásicos de clásicos como La Lámpara Aladino, La Niña Rica, La Sobredosis de Tyson, La Juana, La propia Metemono, entre otros éxitos que he estado grabando. Y queremos que las instituciones nos apoyen. ¿Por qué? Porque necesitamos que este género de La Champeta, este género gozoso, siga adelante, siga progresando. Así que mis hermanos, ayúdenos para seguir avanzando, porque sin el apoyo de ustedes, nosotros no podemos seguir. Necesitamos su gran apoyo. Se lo dice Fray del Castro, valiente, Mr. Pocho, la lámpara de Aladino hace milagros, Kimbalé, aquellos que no bailaban, están bailando, Kimbalé. Amigo mío, quiero contarte algo, es algo grave, porque te veo tomando, me he enamorado de una niña rica. Y este 13 de agosto, celebramos el Día Internacional de La Champeta, con todos ustedes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el Pupi Original! ¡Soy el Pupi Original! ¡La voz del pueblo! Y hago parte de Aso Music Champeta. Estoy grabando Champeta desde el 98. He hecho canciones como el Metemono, como Madre de Madre, como el Ratero Salado, como el Cumpleaños, como el Boca Grande, como la Tranca, como el Rabo del Perro, como el Entierro de Tite. Y así sucesivamente he hecho muchas, pero muchas canciones que han sido éxitos a nivel nacional e internacional, fortaleciendo este hermoso género llamado Champeta. La Champeta es mi orgullo, es mi identidad. Yo soy Champetú, yo soy Champetú. Me siento muy contento, muy alegre de estar vivo, de hoy estar celebrando el Día Nacional de la Champeta Criolla, de mi género musical, de la Champeta. Me siento muy, pero muy orgulloso. Y le doy gracias a Dios por todo. Le doy gracias a Dios y le pido que bendiga a cada uno de ustedes de igual forma, de igual manera. Bendiciones para todos. ¡Apá!